¿Cuál es tu opinión respecto a la postura asumida por el hijo de Floro Bogado, teniendo en cuenta justamente esta trayectoria, hasta si se quiere, impecable que tuvo el papá? Bueno, yo simplemente digo que apresuradamente tomó una decisión, que no tuvo la experiencia, no adquirió, no aprendió al lado de su papá lo que es trabajar con el tiempo, porque también decía el general todo en su medida y armoniosamente, y yo creo que pecó de apresurado, y lamentablemente en política uno no puede cometer errores de este tipo. Pero yo tengo la esperanza de que como hombre joven, cuadro dirigente, con una formación política a la altura de Adrián Bogado, yo creo que hay tiempo para recapacitar. Esta es la primer piedra con que va a tropezar, porque yo creo que no le va a ir bien. Es una promesa política, pero creo que se equivocó. Pero no por eso hay que juzgarlo, hay que recuperarlo, hay que buscar la forma de hacer una reconciliación, a pesar de su postura juvenil, porque cuando somos jóvenes somos de espíritu rebelde, impulsivo, y todavía con los conocimientos que él tiene, ya se cree seguramente con la capacidad de salir a enfrentar una situación como la que va a enfrentar. Pero como decía, no hay que enojarse, hay que esperar. El hombre madura en el tiempo, y con la capacidad que él tiene, yo creo que va a reflexionar y va a volver al peronismo, porque esa es su esencia. Y lo otro, deprestado por salir en contra o demostrar su rebeldía, su enojo, y no es consejero. Así que simplemente eso quiero decir con respecto a abogado. A nivel nacional hay postura dividida en el peronismo, es de público conocimiento. ¿Usted cree como antiguo dirigente que se pueda recuperar el país en estas condiciones si el peronismo no se une? No, si el peronismo pierde, sepamos de que el abismo, podemos tocar el fondo del abismo. Por eso es que yo creo, confío, de que va a haber una recomposición dentro del peronismo, porque ninguno son improvisados. Ninguno de los dirigentes que están peleando, pugnando por su espacio, de ser cabezas en este momento, son improvisados. Por algo tienen esa, digamos, esa ansiedad y esa ambición de ser primera figura. Pero acá tenemos que utilizar lo que decía el general Perón. Lo que siempre los valora es que tenemos que manejar en una decisión política. Primero está la patria, segundo está el movimiento, y por último los hombres. Si nosotros no llegamos a entender que nuestra patria está en peligro, y que el movimiento en este momento es el gran responsable, y queremos priorizar a la figura de una persona sin tener el aval y el respaldo político del pueblo, podemos ir a un fracaso. Así que yo, sinceramente, pienso, pienso, de que va a primar la cordura, la templanza de querer defender la patria, porque en este momento lo que está en peligro es la patria. En peligro la patria y la miseria del pueblo argentino. Y los peronistas somos gente que defendemos al pueblo y somos fundamentalmente nacionalistas. Amamos nuestra patria. Entonces yo creo que va a surgir la madurez necesaria de los políticos que están discutiendo el poder de llegar a un acuerdo para salvar a la patria y devolverle la felicidad al pueblo.